¡Buenas noches! Gracias por acompañarnos. Esto es Extra Normal. Y como ya es costumbre, tenemos las imágenes más impresionantes y más recientes del mundo paranormal. ¿Se imagina que aún sigan vagando fantasmas del Titanic? Bueno, pues una pareja viajó a Belfast en el verano, un lugar donde hay un restaurante lleno de objetos que pertenecieron a la fama de embarcación que terminó por hundirse llevándose la vida de cientos de personas. En la imagen se ve a la pareja de fondo con una silueta borrosa. Y aunque puede pensarse que es alguien más que está en este mundo físico, las personas que estaban detrás salen perfectamente definidas. Además de que muchos meseros aseguran haber visto sombras en ese sitio. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un ovni. Es un ovni. Porque no es un avión. Los objetos voladores no identificados están cada vez más presentes en nuestra vida. Aquí la prueba, en un informativo matutino en Argentina. Los presentadores del programa están en vivo cuando se dan cuenta que hay un objeto que sobrevuela la ciudad. Aquí está el momento preciso. Ahí está pasando una ovni. Un ovni. Un ovni. Un ovni. Un ovni. Un ovni. Un ovni. Entonces, el conductor también hace referencia a que posiblemente sí puede tratarse de un objeto extraterrestre que, por fortuna, logró captarse. En plena cordillera de los Andes, acaban de ser descubiertos patrones muy extraños en la nieve, en una región montañosa en Moquehue. El hombre que lo encontró de nombre Rodrigo iba en motocicleta por la zona cuando de pronto vio extrañas formaciones en la nieve. Al acercarse más al lugar, se dio cuenta que tenían forma de estrellas, una grande y una más pequeña. Teóricos conspiracionistas analizaron la situación y afirman que esas formaciones son la prueba de que a ese lugar llegaron naves extraterrestres. ¡Impactante resulta esta imagen! Un joven de 15 años tomó esta fotografía que tiene conmocionado al mundo entero. Troy captó la imagen intentando capturar la salida del sol. Sin embargo, sale una camioneta en la fotografía que, al prestarle más atención, se dio cuenta que había alguien dentro del vehículo. Más impactante, resultó que al voltear, el presunto niño continuaba ahí. Pero al indagar más al respecto, averiguó que hay una leyenda que cuenta que un pequeño murió ahogado en un lago cercano de ahí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Acaso será el espíritu del niño que continúa vagando? Horas antes de este 9 de noviembre del 2018, aproximadamente 45 minutos antes de que saliera el sol, al menos tres aviones de pasajeros diferentes que volaban muy cerca de la costa sudoeste de Irlanda, afirman haber visto múltiples objetos voladores no identificados muy cerca de ellos a una velocidad increíble. Hasta el momento, la autoridad de aviación irlandesa ha ofrecido muy poca información al respecto. En el audio original, los pasajeros se muestran realmente impresionados de los objetos que lograron ver. Victoria Torres, Extranormal. Hoy en Extranormal, Carlos Contreras y Laura Rivas llegaron a Ciudad de México para calmar a los demonios y almas perturbadas que habitan en una casa en donde sus habitantes viven amenazados. Además, ¿se imagina todo lo que pueden captar las cámaras satelitales? Momentos y seres extraños e insólitos. Las mismas evidencias enviadas por el público le robarán el sueño. Las analizarán nuestros especialistas. En la investigación de la semana, Joe Herrera y Octavio Elizondo viajaron a Arandas, Jalisco para atender el llamado de una mujer que asegura manifestaciones del bajo astral suceden en un hospital abandonado. Todo lo que no proveiga de la luz en este momento se da. ¡Ay, Dios! Aquí, aquí. ¡Wap! ¡Wapum! Ya está aquí el fin de semana más barato del año. En ver, hermanos, este buen fin, llévate un par de calzado gratis. Tres por dos en calzado seleccionado. En gran variedad de modelos y marcas como Nike, Skechers, Converse y más. Y llévate tres jeans por 999 pesos para dama y caballero. Barras de sonido, sintonizadores, bocinas y más gratis. Ver, hermanos, la vida es hoy. Todo eso y muchísimo más veremos esta noche en Extra Normal, así que acompáñenos. Como siempre, también le doy la bienvenida a nuestros especialistas. Ya los conoce Laura Rivas, un gusto saludarte. Un honor, un placer, Victoria Torres. De verdad, público querido Octavio Elizondo, gracias por estar en una de las noches más especiales y espectaculares de Extra Normal. Lo que van a ver hoy va a pasar a la historia. Quédese con nosotros hasta el final, si es que puede. Así es, y Octavio Elizondo también. Me da muchísimo gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, buenas noches a toda la gente. Muchas gracias. Y de verdad, no se despeguen porque el programa de esta noche, contenido, investigaciones, buenísimas. Buenísimo. Y así vamos a iniciar, vamos a empezar. Porque cámaras satelitares lograron captar lo más insólito y fuera de lo común. ¿Quiere ver qué encontraron? Vea esto. Existen imágenes bizarras y aterradoras que se han captado alrededor del mundo, gracias a uno de los buscadores más exactos de hoy en día. Y es que diariamente son millones las búsquedas que arrojan fotografías escalofriantes más allá de nuestra comprensión. Hultzville, Texas. En el cementerio de Martha Chappell fue captada una aterradora imagen. En esta imagen podemos ver a una niña que sonríe escalofriantemente atrás de un árbol. Su apariencia difuminada y su sonrisa irónica le han ganado el apodo de la niña fantasma. Tal es el caso del demonio de Tiki. Esta desconcertante imagen de una figura con rasgos demacrados y demoníacos, con escaso cabello al pie de un balcón, fue encontrada por un usuario en Francia. Imagen que más tarde sería blureada sin razón alguna. Las cámaras de este buscador se encontraban recorriendo uno de los bosques más populares de California en Estados Unidos. Cuando fue captada esta imagen, en donde se puede observar a una criatura con aspecto humanoide. Sin embargo, su enorme tamaño lo aleja de ser humano. Según algunos conocedores, se trata del mismísimo Pie Grande, una simiesca y gigante criatura que vive al noroeste del Pacífico y que por años se ha convertido en uno de los mitos más grandes en el mundo. Mito que pareciera resolverse con estas imágenes. Pero lo realmente perturbante es una imagen que fue captada a través de este buscador en un rincón aislado de Kazajistán, en las estepas de Asia Central. Se trata de un pentagrama gigante, rodeado de un círculo de 366 metros de diámetro. Este tipo de estrellas en su lado más oscuro es utilizada en rituales satánicos y el pentagrama de forma invertida se utiliza en la magia negra. Pero lo que hace este hallazgo más espeluznante es que al hacer zoom en esta estrella que nos muestra Google Maps, se ven claramente tres puntos. El primero, llamado Adam. El segundo, que lleva un letrero que dice, Barbacoa de carne humano. Y por último, uno que dice, Lucifer. Este pentagrama aparentemente satanista se encuentra con las dos puntas hacia arriba, formando la cabeza de una cabra en su interior, conocida con el nombre de Bapomet, y los tres puntos hacia abajo que representan el rechazo a la Santísima Trinidad. Hasta el momento no hay explicación real para este tipo de imágenes que siguen apareciendo alrededor del mundo. Joe Herrera. Extranormal. Imágenes verdaderamente aterradoras. Uno nunca sabe lo que podría encontrar con una cámara satelital, y por supuesto ya es un aliado a la tecnología. Laura, ¿cómo viste tú este contenido que jamás la gente podría imaginarse que está ahí? Está ahí, siempre ha estado ahí. Bendita tecnología que nos permite todos los días descubrir más mensajes, descubrir cómo el oscuro se está posicionando cada vez más fuerte, a través de nuestra falta de fe, a través de dejar a nuestros chiquitos. Ahorita hay algo mucho, muy grave. Está entrando desde el espacio, está entrando desde los lados, está entrando desde el infierno, y nuestros niños chiquitos de 8 a 17 años están corriendo muchísimo peligro precisamente por la misma tecnología, por las oraciones, por todas estas cosas que ellos puedan localizar, por los puntos a donde ellos envían la maldad utilizando la tecnología. ¡Qué impresión y qué terrible! Entonces hay que poner muchísima atención cuando nuestros niños o nuestros jóvenes cambien de comportamiento, ¿no? Ahí está el primer poco de atención. Pero bueno, impresionante. Octavio Lizondo, también hay cosas maravillosas y extraordinarias que vienen aquí en Extranormal. Tú estuviste ahí, cuéntame un poquito de cómo les fue en Nueva York en Amityville. Fíjate que fue una gran experiencia, una gran investigación, sobre todo porque tuvimos la oportunidad de estar en esta casa donde ocurrió ese crimen tan artero a una familia completa en 1974, exactamente hace 44 años. Efectivamente, y queremos ver un pequeño avance de lo que vendrá más adelante en Extranormal. De verdad, la llegada fue espeluznante, ya era la noche, hacía mucho frío, había neblina, pero con ese toque de nerviosismo y de saber, o con la intriga, de saber con qué nos íbamos a enfrentar. ¿Hoy, escuchaste el grito? ¿Qué escuchaste? Una investigación impresionante que no se puede perder por nada del mundo, cuando posteriormente aquí en Extranormal se fue el equipo hasta Nueva York, en Amityville. Ahí estuvieron, vivieron, convivieron en toda la noche, así que es una investigación extraordinaria. Y precisamente hablando de casas supuestamente embrujadas, bueno, pues ya hemos tenido varios casos, incluso estuvimos hace poco también en Guadalajara, Jalisco, en una casa que dicen, suceden cosas muy extrañas, incluso se hizo una película. Pero Octavio, ¿por qué sucede esto en este tipo de construcciones, que hay fenómenos poltergeist, que puede haber demonios, fantasmas? Fíjate que tiene que ver mucho con la historia de la casa, lo que acontezca en la casa. Por ejemplo, en el caso de Amityville fue un asesinato, pero hay lugares donde hay líneas geopáticas muy fuertes, que son portales que están abiertos, y que esos portales hacen que energías, entidades oscuras o negativas, alteren el orden electromagnético de la casa. Octavio, pero a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué es una línea geopática? Para toda la gente que no lo sepa, está marcado, pero... Exactamente. ¿En negativo? En negativo. Es una línea negativa que puede estar abajo de tu casa, puede estar abajo de un edificio, puede estar en cualquier lado, puede ser zonas muy grandes, geográficas, y bueno, está comprobado que si una línea geopática está activa, puede haber afectaciones terribles, como desde fantasmas, demonios, y muchísimas cosas más, más lo que pueda ocurrir en la casa, las historias que la gente pueda contar, asesinatos, etc. Pues impresionante, y justamente, Carlos Contreras y Laura Rivas viajeron a la Ciudad de México, a un lugar en donde dieron paz, porque había almas perturbadas, incluso hasta demonios. Exorcizar a una persona es pretender despojar de un cuerpo a un presunto espíritu, sin embargo, a las afueras de la Ciudad de México existe una familia atormentada por fenómenos y presencias malditas. Según nuestro especialista, la única forma de terminar con eso es realizando un exorcismo, solo que, en este caso, la dificultad es mayor. Se trata de un exorcismo a una vivienda. Es la 1.17, pasada la... La medianoche. Pasada la medianoche. Quiero que escuches todo lo que hay alrededor. A estas horas todo el mundo ya está dormido, pero tenemos una combinación muy fuerte. Nos llama esta familia, se comunican contigo, porque ya no pueden vivir aquí. Vamos a conocer a Joel, que es el que nos hace este llamado. Joel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Joel, ¿cómo está? Buenas noches. Claro que sí, adelante. Han tenido problemas económicos. Demasiado, se nos ha vuelto un poquito difícil. No, mucho, muy difícil. No hay dinero que rinda, que luzca, que alcance. Hay muchas peleas familiares, está dividida la familia. Aquí murió tu papá, tu papá murió en el lugar donde vamos a limpiar. Se sigue escuchando fuerte, fuerte los ruidos. ¿Pasa, Joel? Sí. Esto es tierra, Joel. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí tengo tierra. Esto es tierra, Joel. Esa es tierra. ¿Esta tierra para qué la trajiste? Era para hacer una construcción arriba de una losa, para unos cuadros. Pero esta tierra tiene más de 10 años, ¿o qué? Sí, tiene más de 10 años. ¿Tú no sabes la procedencia de esta tierra? No, bueno, por lo regular lo que hacemos es comprarla dentro de lo que es una casa de material. ¿Sí sabes que tu casa está fincada encima de un panteón? ¿Qué se cree? La verdad sí nos han dicho las personas, pero nunca pensé que sí fuera cierto. Tiene un olor muy particular, como a flores, como cuando ya están pudriéndose. No, no es feo, es como a flores cuando ya están como en putrefacción. Laura aseguraba que existían dos entes en el lugar, uno negativo que atormentaba a la familia de Joel y otro que podría pertenecer a alguien muy querido de la familia que había fallecido. No, 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 no. Ahí viene, espacio. ¿Quién es? ¿Qué es? Este es un espíritu de bajo astral, no va a entrar porque estoy yo aquí. Me llama mucho la atención, Laura, todos los cuadros están chuecos. Ven, la cámara, no hay ningún cuadro, la casa está llena de cuadros y no hay uno solo. Ven los de acá, de acá, enfrente a todos los diplomas. No se muevan, no se muevan, no se muevan. Aquéense aquí con nosotros. Todos los cuadros, porque la energía corre, la energía corre por las paredes, por el piso. La energía de los espíritus se transporta a través de las paredes. En toda la casa hay humedad, en toda la casa, arriba y abajo hay humedad. La humedad... ¿Qué es eso? Es esta recámara, esta recámara está vacía. ¿Puedo abrir? Sí. La persona que está en esta recámara no está aquí, está arriba. ¿Joy, nos acompañas? Sí, claro. Hola, papito chulo, ¿cómo está mi rey? Buenas noches, no venimos a molestarlo. Aquí está tu papá. ¿Qué sientes? Tranquilo. Es que no feria, es que no feria. ¿Estás escuchando? Sí. Háblale, dile, por favor, dile. Está bien, papá, vienen a ayudarnos. Papá, está bien. Son personas que nos vienen a ayudar. Te está tocando. Te está tocando, ¿verdad? Ve la piel, ve la piel como la tiene súper chinita, Joel. A ver, enséñame tus brazos. Está el lado. Es de Joel, ¿eh? Mira. Sí. Ok, es papá Joel, está bien. Diles un... Escúchale un poco. Él estaba muy enfermo cuando se fue. Este, sufrió una caída y tuvo una fisura y el cráneo cefálico. Pero fuera de esa habitación, Laura logró percibir el Centro de Energías de Bajo Astral, lugar que Joel ya había logrado captar extrañas manifestaciones. Estas son las evidencias que Joel nos envió y que coinciden con lo que Laura estaba a punto de encontrar. Que quisimos fotografiar, pusimos tantito humo y resultaron verse dos, pues dos caras así. Quiero que veas los cristales, lo que te decía de los cristales arañas. Están quebrados. Todos los cristales de la casa se rompen. O sea, todos los cristales de la casa se rompen como arañas. ¿Ya viste este... Mira cómo está rasgoñado, está rasgoñado. ¿Ya viste, Joel, cómo está rasgoñado el espejo? Tiene rayas como si estuviera todo rayoneado. Pero por dentro. Sí. Los rayones son como por dentro. Como ciertas plasmaciones, ¿eh? Sí, de hecho, y atrás no se ve a rayas. ¿Atrás no hay nada? ¿Ponlo? Quiero... ¡Ey! Quiero... ¡Ey! Quiero... ¡Ey! Eso fue una mujer, eso no fue una mujer. Sí, mi amigo. ¿También escuchas a la mujer? Sí, escucho a la mujer. Y sé que ella no es de aquí porque no la conozco. No, esa no es tu familia. Nuestra especialista realizó un ritual. Ella lo llamó exorcismo, pues era urgente evacuar demonios de ese hogar. Quiero ver. Enseñenme qué hay. Abro esta puerta y esta dimensión para que por ahí se vayan. En nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo y Dios, Espíritu Santo, y por el poder de tres veces tres, quiero que se vayan de una vez. Mira el cordón, mira el cordón, mira el cordón. Está... ¿Oíste? ¿Estás oyendo? Sí, hay un llanto, ¿eh? Sí. Escuchen. No, 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 los estoy quemando, ¿eh? Pero los inquilinos de esta morada también tenían que ser trabajados. Laura sabía que ellos podrían cargar pesares por energías negativas. Vamos a aventarlo para allá. Escuchen todavía cómo sigue tronando, sigue tronando el... Eso se fue. ¿Estás escuchando eso, mi amor? Eso es sal. Bajaron las manos, bájame las manos. Escucha, 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 escucha. Siente paz en tu corazón. Tienes muchas lágrimas en tu alma, mi amor. O sea, has sufrido mucho, mucho. Y te mandan decir que no es cierto que estás sola. Una de esas personas te mandan decir, gorda, que sola te dejé. Escucha, ¿no? ¿Ese mensaje es para ti? Sí. Hay mucho movimiento. ¿Y tu nombre? Oscar Morales. Oscar. ¿Estás escuchando? Eres el que más fuerte está. Oscar, haz lo que yo haga. Lavo tus manos de toda esa relación, tu cerebro, todo malo, pensamiento, tu camino, de malas amistades y falsedades. Aviéntalo para allá. No, vete. ¿Qué tronó? 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 Acaba de tronar al espejo, tiene una cámara ahí. Ve, ve, ve. Ve. Con él tronó al espejo. Ve esto, ve esto, ve esto, ve esto. Con Zarco tronó al espejo. Lo que traía él era muy fuerte. ¿A quién limpiaste, Laura? ¿A quién estás limpiando? A Oscar. Que se quede una cámara con Laura. A Oscar. Laura tronó al espejo, ¿eh? Sí, es que... Y se tronó de una forma horrible, ¿eh? Ve la flama. Baja la luz, baja tu luz para que veas la flama. Lo que se está escuchando, lo que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo tiraron de la tarde. Acá. Acá, luz, 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 luz. Luz. ¿Dónde está la vela? Ay, no, 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 no. Tiraron la vela. Y ve cómo se quemó el Cristo. Ahí es donde está don Chavita. Don Chavita está ahí, ¿eh? Y mira el marco. ¿Dónde estaba esta vela? Ahí, donde está, ahí. ¿Dónde estaba...? Don Chavita, él es don Chavita. Nuestra especialista aseguraba que aquel extraño fenómeno de ver una veladora rodar era el anuncio de don Chavita a su familia, que seguía entre ellos protegiéndolos. Señor, gracias a don Salvador por haber formado esta excelente familia de mujeres y hombres trabajadores. Restablezco paz a quieta, paz a quieta, paz a quieta. Cállate, 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 cállate. Váyanse. Dejen a esta familia en paz. Escuchan esa paz, abran sus ojos. Estamos llenos de humo alrededor de nosotros. El humo nos está purificando, ¿lo sienten? Sí. Está purificando toda la casa, está toda la casa llena de humo. Aquellas evidencias podrían ser el resultado del exorcismo que nuestro especialista le realizó a esa casa, lugar que se caracterizaba por estar maldito y que ahora podría respirarse con tranquilidad. Carlos Contreras, extra normal. Hay varias evidencias que merece la pena analizarlas, pero antes, Laura, yo creo que la pregunta obligada es, ¿el espejo no se rompió por el calor o qué sucedió? No, bueno, o sea, necesitas más que eso, era una casualita. Realmente se rompió porque Oscar era el miembro de la familia que estaba con más peso emocional, con más mala racha. En el momento en el que él suelta y se rompe el espejo, ¿no? Había tierra de panteón que ellos habían utilizado para construir un segundo piso. Era tierra que tenía 10 años en costales y que olía a muerto fresco. Había muchas cosas en la casa, pero lo que había eran muchas ganas de sanar. Limpiamos rincón por rincón. Es una de las bendiciones y los milagros más hermosos que justifican todo dolor, Octavio, todo cansancio, todo viaje tan tortuoso que hemos llegado a tener, amigo. Efectivamente, pero yo quiero también que hablemos acerca de este humo que está al final del ritual que están haciendo, Laura, donde se hacen unas extrañas formaciones. Tú las viste en ese momento, ¿no? Y es parte, podría ser, no sé, mi pregunta es si podría ser parte de las plasmaciones que vimos incluso en los espejos. Fíjate que es parte de todos los espíritus que estaban dentro de la casa. O sea, si tú tienes tierra de panteón, ¿cuántos espíritus te gusta que haya en cada costal de esa tierra de panteón y de dónde sacaron esa tierra para construir, no? Era parte de un espíritu que era el patriarca de la casa, que yo les dije, esta es su recámara, esta es su cama, este es su nombre y él les manda a decir esto. O sea, realmente eso fue impresionante. En el humo se plasma todas esas energías porque el humo llega y limpia toda la casa. Se metió a toda la casa. No había un lugar en la casa, ni arriba ni abajo, donde no se hubiera limpiado absolutamente todo. Para eso es ahumar una casa y eso se lo aprendió Octavio Elizondo en las armonizaciones. Grandes evidencias, escuchamos incluso psicofonías. Pero bueno, nosotros vamos a una breve pausa aquí en Extra Normal. No se vaya, todavía tenemos mucho más. Al regresar, las mismas evidencias enviadas por el público le robarán el sueño. Las analizarán nuestros especialistas. Cámaras satelitales captan lo más insólito y fuera de lo común. Brujería desde las alturas, duendes vigilantes y mucho más. Haz crecer tu cabello. Shampoo Guchol trae para ti. Nosotros estamos de regreso en Extra Normal y ahora sí es momento de contacto y excel. Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros vía redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Aquí están sus evidencias. Vamos con el contacto de esta noche. Desde Jalisco, México, José García nos comparte esta fotografía, la cual capturó en una fiesta infantil. Él asegura ver el espíritu de una niña y se encuentra muy nervioso. Quiere saber de qué puede tratarse especialistas. Ahí están Octavio. ¿Qué ves tú en esta imagen? Bueno, se ve una forma humanoide junto a la pared, pero no siento... Es como si alguien se estuviera asomando. Exacto, como si alguien se estuviera asomando. De verdad no siento que sea un fenómeno extra normal. Yo pienso que puede ser, si no un vivo, a lo mejor algo que nos da esa forma. Laura, ¿no estás de acuerdo? No. ¿Por? Definitivamente no. O sea, no creo... Estoy de acuerdo con Octavio Elizondo en que no es un espíritu porque no me da un espíritu. Hay muchos niños ahí y algunas entidades suelen acercarse a los niños para robarse el espíritu, pero no me da ese sentimiento de fenómeno extra normal, no me da ese sentimiento de que hay alguna presencia acechando. Creo que es una figura que se forma con el lente y con parte de la fotografía, ¿no? Bueno, pues ahí está la evidencia de la noche. Hay un número que está causando fascinación en el mundo entero y se trata del 1111. Usted quizá lo ha visto. Estamos en el mes 11, donde curiosamente ha habido avistamientos mucho más cercanos en todo el mundo. Vea esto. Ponga atención a los mensajes que el mundo, el universo o la divinidad le podrían enviar. Tal vez tu mirada ha coincidido con los números 1111, en un reloj, en un libro o en un letrero en diferentes partes. Muchos señalan que esta coincidencia es la oportunidad de pedir un deseo. Otros tantos se refieren a que es el mensaje de un contacto con los ángeles. Tienen muchas maneras de comunicarse, pero algunas de sus preferidas son la repetición numérica por frases, ya sea en canciones o en cosas escritas que veas repetitivas. Con plumas de aves que te encuentres o que de repente te caigan de la nada, los colores tienen mucho que ver también los significados, al igual que los números. Los números, lo más representativo es que veas números repetitivos como el 1111, el 33, el 44. Cada número tiene su significado y su mensaje. Algunos usuarios de redes sociales encargados de trabajar con energías señalan que a partir del día 11 del mes 11 del 2011 se abrieron canales directos a energías entre lo visible y las mentes. Es decir, que a partir de esta fecha ciertos cambios podrían avistarse en nuestro planeta. La presencia del 1111 al ojo humano se dice que reflexiona como un portal dimensional. Para comprender este tema es importante señalar que los portales se dice son cilindros de luz que se activan. Esta presunta energía llega a un código de luz proveniente del sol central de la galaxia. Dicha energía de mayor vibración para el mundo del ocultismo se dice es la entrada de la quinta dimensión de la luz. Presuntamente cuando los portales y la energía coinciden con los habitantes del planeta existen cambios energéticos muy fuertes que se traducen en cambios físicos, emocionales, mentales, espirituales y en la naturaleza. Lo que ha llevado a personas apasionadas por el tema a creer que los recientes cambios son hechos por la presencia de dichos portales. Es decir, cuando tú coincides con un número 1111 tu portal energético se abre. Pero para agudizar esta información el pasado 11 del mes 11 del 2018, el mundo del ocultismo ha descifrado como la suma de cada uno de los números. 2 más el 1 más el 8 queda como resultado 11, teniendo el día 11 del mes 11 del total 11. Una manifestación de esto ha traído muchos avistamientos por parte de estos portales con otras galaxias, para muestra y presuntamente coincidencia la reciente noticia que ha circulado y que ha dejado fríos a más de algunos. Pilotos experimentados del British Airlines reportaron objetos voladores no identificados sobre el espacio aéreo de la República Irlandesa. Aunque a un principio se llegó a pensar que esta podría tratarse de una noticia falsa, los sitios oficiales han publicado la noticia, haciendo énfasis en que el reporte de varios pilotos de vuelos comerciales comunicaron a la torre de control de la República Irlandesa si se estaban realizando ejercicios de control militar en el área. Después de la negativa de la torre, los pilotos reportaron objetos muy brillantes volando a su lado y que luego cambiaron de rumbo. No se muestra nada ni en el primero ni en el segundo. De acuerdo, se estaba moviendo muy rápido y pudiste seguir viéndolo. ¿A su lado? Llegó del lado izquierdo y rápidamente ascendió hacia el norte. Vimos una luz brillante y luego simplemente desapareció a una velocidad muy rápida. Solo nos preguntábamos qué podría ser eso en la Tierra. Un meteoro u otro objeto haciendo algún tipo de reingreso. Parecía ser varios objetos siguiendo la misma especie de trayectoria. Era muy brillante donde estábamos. De acuerdo, copiado. ¿Iba hacia alguna dirección? El Virgin 76 también vio eso en nuestra posición de 11 en punto. Dos luces brillantes. Copiado, gracias. Sin embargo, grupos en contra de la nueva era y que basan sus ideas fuera de la superstición señalan que podría ser un mensaje proveniente del mismo inconsciente colectivo, que posee su propia simbología codificada. Es decir, que el 11-11 es un mensaje preexistente en la naturaleza y en nuestra mente, lo que trae como resultado la predisposición de las personas para encontrarlo. Mensajes divinos, una puerta abierta a seres de otros planetas o simple coincidencia. Usted tiene la última palabra. Lo cierto es que seguramente el día de hoy, en más de una ocasión, podría usted haber encontrado el 11-11. Carlos Contreras, extra normal. Impresionante todos esos sucesos, pero también creo que el más reciente es el que más nos causa conmoción, porque incluso desde la torre del aeropuerto de Shannon en Irlanda, ahí se vieron precisamente estas luces muy extrañas. Incluso tres aviones de pasajeros diferentes dijeron haber visto algo en el cielo, Octavio. Es increíble. Yo creo que es una muestra de que ahora sí, ellos ya están mucho más cerca de nosotros, ya tienen la intención de presentarse, de platicar con nosotros. Y fíjate que a diferencia de otro tipo de avistamiento, lo que refieren estos pilotos, decían que veían una luz muy intensa que viajaba y se calcula a Mach 2. Imagínate la velocidad. No tenemos aquí en la Tierra una nave que vuele a esa velocidad. A esa velocidad, claro. Y era una luz enorme. Entonces eso me da tranquilidad. A lo mejor ya los buenos, los hermanos mayores buenos que nos protegen van a decirnos algo. ¿Crees que son señales? Yo digo que son señales. Claro que lo creo. Ok. ¿Qué crees que podrían significar? ¿Sería un augurio tal vez para el próximo año que se van a dejar ver más? Exactamente. Puede ser un augurio que ya pronto, quizá como tú bien dices, para el próximo año se dejen ver más o sepamos más de ellos, pero también que a lo mejor al ser humano le viene una crisis o una temporada oscura donde ellos necesitan estar cerca de nosotros. Es un tema impresionante del cual, por supuesto, vamos a seguir al pendiente de todo lo que pueda surgir. Nosotros vamos a una pausa. No se vaya. Continuamos aquí en Extra Normal. Al regresar, en la investigación de la semana, Joe Herrera y Octavio Elizondo llegaron a Arandas, Jalisco, a un hospital en donde la madre de Leticia perdió la vida. Al llegar al lugar, manifestaciones del bajo astral se hicieron presentes. Una cruz salió disparada en contra de nuestro equipo. Todo lo que no provenga de la luz, en este momento se retiró. ¡Ay, cabrón! El shampoo huichol contiene sábila y plantas naturales que limpian, remueven impurezas e hidratan tu cabello. Controla la caída también del cabello y evita la caspa y orzuela con los productos naturales de la familia huichol. Tenemos el shampoo de sábila que le da suavidad y brillo al cabello, además de acelerar el crecimiento. El shampoo de caballo que es un excelente agente en contra de la ceborrea. Y el mejor complemento es el acondicionador que por sus activos de rosa mosqueta y manzana silvestre, humecta las fibras capilares, dejando tu cabello increíblemente suave. Así que conoce la familia del shampoo huichol. Mi secreto, ya lo conocen, es shampoo huichol. Así que búsquelo en tiendas de autoservicio y naturistas. Haz crecer tu cabello. Shampoo huichol trajo para ti. Estamos de vuelta en Extra Normal, momento de la investigación de la semana. Recibimos el llamado desde Arandas, México. Joe Herrera llegó a ese punto junto con Octavio Elizondo. ¿Por qué? Bueno, pues la madre de Leticia dice que hay extrañas manifestaciones en un hospital, un hospital que ya no está en funcionamiento. Hay manifestaciones del bajo astral. Así que ponga muchísima atención. Existe un hospital en Arandas, México, en donde el fenómeno paranormal se hace presente noche tras noche, aterrando y perturbando los sueños de la familia Penilla, quienes viven en la planta alta de este nosocomio, que hoy en día se encuentra en abandono total. Este hospital dejó de funcionar hace aproximadamente seis años. Hubo muertes de señoras, un bebé, se han visto sombras, se abren las puertas. El equipo de Extra Normal fue hasta este hospital en donde Leticia y su hijo Tirso han experimentado en carne propia la presencia de un supuesto ente que parecería no querer salirse de ahí. Pues vamos a comenzar con esta investigación. Señora Leticia Tirso, vamos a entrar hasta el final del hospital y pues ver qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Te parece, Octavio? Desde nuestra llegada al hospital fueron notorios los cambios de temperatura, justo en el momento en el que entrábamos. No, está bajando la temperatura. Ahorita no estaba así, ¿eh? Cuando llegamos, está muy frío. Ya nos percibieron, ya saben que estamos aquí cerca de ellos y se empieza a sentir esa energía, esa corriente de aire frío que cala los huesos. No sé cómo lo presiona. Sí, está muy frío. ¿Cómo comenzamos? Sí, lo siento. Esta habitación a mí, de verdad, se me hace fuerte la energía que puede haber aquí. ¿Qué percibes, Octavio, de este lado, en esta habitación? Se siente helado, de verdad está helado. No sé qué parte sientas fría, Tirso. Las manos. ¿Las manos usted, señora? Sí, también las manos. Y no, no sentía el frío, hasta ahorita sí. Hasta ahorita se siente, se siente el frío. Mira, pareciera como si, en esa cama yo creo que acostaban gente. Mira, si escuchas. ¿Qué sientes, Tirso? Nada, el tiempo no está en el pecho. Vamos a caminar un poquito. La energía de ese lugar cada vez era más densa, por lo que Octavio decidió que la señora Leticia no continuara la investigación, ya que podría correr algún tipo de peligro. Vamos a ir a que nos dé la investigación. Sí, sí, sí. Octavio, vamos a ir para acá. Esto lo hago. Sí, sí, sí. Las veces que vi, nunca había sentido eso. Nunca. Ay, hijo de su... Ahora sí, ahora sí se cayeron, ¿eh? Sí, ¿lo viste? Sí, sí, sí. Ay, hijo de su... Claro. Bien. Explícame esto, Tirso. Oye, Karen, ¿pero qué estaba? ¿Se cayeron esto? Esto estaba hasta allí al fondo, ¿no? Estaba hasta el fondo. Dame una explicación. No, no inventes, ¿eh? A ver. Si aquí perdiste la vida... Oye, 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 oye. Escuchaste. La lámina que está allá. ¿Qué? ¿Se escuchó como la ventana? Sí. No tronó una lámina. De hecho, fue tal uso de eso. Como el tipo de bailar, ¿sí? Como ahí. Mira. ¿Y la puntuera? Se abrió la puerta y adentro hay una cruz. Eso no estaba bien. Adentro hay una cruz. Y se abrió la puerta de la cruz. Ah, necesita anorgación. Tirso, te la vas a llevar tú. En tu mano izquierda, por favor. Por favor. Una vez que Tirso llevaba consigo el crucifijo, teníamos que seguir con la investigación que nos llevaba a otra de las habitaciones del lugar. Número tres. Es la habitación número tres. De hecho, esta fue la puerta que se nos abrió el día que subimos aquí. ¿Esta puerta? Esta fue la puerta que se nos abrió. ¿Dónde estabas tú cuando se abrió la puerta? Yo estaba yendo a recibir a un amigo, pero dos amigos estaban allá, sentados. Antes había unos sillones aquí. Están sentados ahí y escucharon el ruido y vieron que esta puerta estaba abriendo de poco a poco. Mira, ahí están unos muñecos. Te digo, hay mucho juguete de niño aquí, Octavio. Hay mucho juguete de niño, sí. Y tienen muchos años esos muñecos y todo lo que hay aquí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, joder, su! Esa es la puerta, ¿verdad? Sí, a ver, ponte. ¡No manches! ¡Ey! ¡Ey! Después de esta presunta manifestación, no quisimos poner en riesgo a Tirso, pues aún faltaban más habitaciones por investigar, entre ellas, el quirófano. Este es el quirófano, ¿no? Es el quirófano. Aquí operaban a la gente. Aquí murió gente. Esto tiene años abandonado. Nadie va movido, ¿eh? No, absolutamente nadie. Mira, instrumental carísimo, aquí a este lado, sin usar máscara de oxígeno. Para monitorear tu corazón. Sí. Ay, güey. ¿Escucharon ese golpe? Oye, 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 escucha, escucha. Como que son pasos, pero aquí encima. No, aquí arriba. Es aquí arriba. Oye, oye. Pero está de nuevo. Pero está aquí arriba. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Escúchale. Sí. ¿Estás enojado porque estamos aquí? No. Pero se escucha aquí arriba. ¿Necesitas luz? Ya lo escuché. A ver, pregúntale. ¿Necesitas luz? No. Está enojado. Pero, ¿por qué si no? Híjole, bueno. Solo que... ¿De nuevo? Sí. Es la puerta. ¿Se movió la puerta del quirófano, eh? ¿Ahorita se movió? Sí. ¿Lo viste? Sí. Sí, 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 porque no estaba así. Está helado, ¿verdad? Está helado. No. Oye. ¿Escuchas como... No seas como... No seas como... No, 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 no. Escuché que está rechinando algo. Sí, arriba. No. ¿Y aquí tú qué puedes percibir de energía en esta habitación? Dices que aquí pudo haber muerto alguien. No puedo haber muerto alguien, hay mucho dolor, sufrimiento, pero de verdad lo que me tiene impresionado es... ¿Escuchas la cama? ¿Por qué suena la cama? No sé. Pero escúchala. Sí. Es como si ayer no estuviera acostándome. Mira, se están moviendo las persianas, ¿eh? Sí, se está moviendo. Ahí está. Se está moviendo la persiana también, si no lo alcanzas a percibir. Nadie ha tocado. ¿Sabes qué? Esta ventana no sé a dónde da, pero siento que... Ay, hijo de eso. Eso es importante, ¿sabes qué? Siente el helado. Por favor, siente la corriente. Aquí hay algo. Fíjese, ¿qué puedo hacer aquí, Octavio? No sé. No sé qué sería. ¿Hay una coladera? ¿Aquí qué percibes, Octavio? Aquí percibo una mala energía, de verdad. Está helado, helado. Está helado, como si entraras un refrigerador. Pero incluso más helado que el quirófano, ¿eh? Sí, claro. Aquí necesito trabajar con alcohol, de verdad, si me permites con fuego. Sí. Para purificar y sacar con cuidado, ¿eh? Pero qué raro que esté más helado aquí que el mismo quirófano que está tan grande y todo cerrado, ¿no? Cuidado, yo. Hombre de Dios, padre. Oye, parece que alguien viene para acá, ¿eh? Dios, hijo, Dios, Espíritu Santo, liberamos en el nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo. Está tronando, pero de verdad, ¿eh? Ve el remordido. Está tronando la pared, de verdad, está tronando la pared. En el nombre de mi Señor Jesucristo y por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuidado, ¿eh? No provenga de la luz en este momento. ¡Ay, cabrón! Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. ¿La cruz se cayó? Se cayó, se está entojado. A ver, levanta la cruz. ¿La cruz se cayó? Yo le sigo acá. Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. ¿Dónde cayó? Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios. Agarra la cruz, escucha el fuego. En el nombre de mi Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Mira, 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 mira cómo quedó la cruz. Ahí está la cruz. Ahí está la cruz, ya. Ahí está la cruz. Agarra la cruz, por favor, agarra la cruz. Ahí la tienes. Padre, Hijo, Dios, Dios, Dios. Si alcanzas y escuchas cómo está bajando el fuego. Nunca al suave mi jibana, es un malacuálviva, sí, se venena viva. Gloria a Dios, va a atacar. Gloria al Padre, gloria al Hijo. ¿Estás bien? ¿Están bien? Gloria a Dios, Espíritu Santo. Ve esto yo. Regresa al plano dimensional. No te perteneces. Se está moviendo todo aquí. Vende el remolino, Dios Padre. Oye, ¿qué pasa? Dios y Espíritu Santo. Cuidado, la cama se está moviendo. Dios Padre, Dios Hijo, se está moviendo la cama. Cuidado, cuidado, cuidado. Espíritu Santo. Libera, escucha. Se está moviendo la cama, Octavio. ¿Viste el remolino? Lo captaste. Está enojado. Está enojado. No se está moviendo la cama. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Libera. Oye, Octavio. De verdad, ¿cómo creen que la cama se haya movido? Se movió la cama. Ustedes lo vieron, se movió la cama. Se cayó en Cristo. Octavio. No es miedo, pero tengo miedo. ¿Qué tipo de energía puede causar todo esto, este movimiento, el desprender a una cruz? Digo, eso ya está fuerte, ¿no? No, está mal. Alguien que está enojado, ve, trata de moverlo. Pesa mucho. Está pesada la cama. Esto no se puede mover solo. Digo, por favor. Es una cama bastante pesada. Lo que pasó aquí fue derivado de la gente que estuvo hospitalizada, de la gente que murió en este lugar y del dolor que había aquí, en esta panta baja. ¿Por qué? ¿Cuzamos por finalizar la investigación? Yo creo que es momento de partir. Al parecer, el presunto ente no quería saber nada de luz ni de nosotros, por lo que Octavio llevó a cabo la armonización del lugar en una habitación que, en particular, le llamó la atención. Sin duda alguna, una investigación fuerte de la que usted y nosotros fuimos testigos. Joe Herrera, extra normal. Gran investigación en el cual incluso unas evidencias a mí me causaron miedo, Octavio. Tú estuviste en ese lugar. Fíjate que sí, es un lugar de miedo. Tiene muchos años abandonado y, la verdad, percibimos esa noche energía muy negativa, muy cerca de nosotros, sobre todo en el área de quirófanos. ¿Qué sucedió en la cama, Octavio? No, fue algo extraño, de verdad, como si hubiera, y la familia nos refería que ahí en la cama, en esa habitación, era donde más sentían este movimiento energético negativo. Se movió la cama. ¿La cruz? La cruz, voló una cruz. De verdad, como que se ensañaron esa noche en contra del equipo de extra normal. Bendito sea Dios, salimos bien. Mira el ectoplasma en las paredes. Exactamente, muchísima, muchísima evidencia de arandas. Octavio, pero, por ejemplo, ¿cómo puede un Cristo tener una manifestación de este tipo, que se desprenda y que caiga? Fíjate que la energía que estaba ahí, de verdad, estaba tan enojada con la vida, con la muerte, con la luz, con todo. Con Dios. Ajá, con Dios, que yo creo que cuando empezamos a hacer oración y a trabajar el Cristo de la parte de arriba de la cama, voló de una manera impresionante. Y créeme que pocas veces yo he visto en investigaciones fenómenos de este tipo. Ahí podemos ver, ahí está la evidencia. ¿Cómo cayó el Cristo hasta la parte de la cama? O sea, cayó volteando, pues qué pienso, que sacó demonios. Digo, el único que es capaz de enfrentarse a Dios es el demonio, el diablo. Entonces, está él limpiando, se ven ahí en estas bolas de fuego, se empieza a ver cómo se consume todo y de repente lo avientan. Pero lo casual es que si el Cristo está arriba de la cabecera, dando hacia nosotros, ¿por qué cae volteado si no había espacio para que cayera volteado? Eso fue con una rabia demoníaca, con una rabia satánica. ¿Crees que incluso había demonios en esa casa? Sí, 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 estoy segura. O sea, realmente creo que se enfrentaron esa noche a algo sumamente peligroso y extremadamente diabólico. Bueno, pues impresionante. Gran, gran investigación de la semana y así cerramos Extranormal. Muchísimas gracias, Octavio Elizondo. No, hombre, al contrario, como siempre, un honor estar aquí con ustedes, a todas las personas y sus hogares. Mucha luz, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Así es, muchísimas gracias, Laura Rivas. Victoria Torres, Octavio Elizondo, público querido, todos, de todas las partes donde nos ven, gracias, gracias, bendiciones y milagros, gracias por estar en Extranormal. Casi cinco millones somos, así es que no dejen de inscribirse y de vernos todos los domingos a las 10 de la noche. Nosotros somos Extranormal, ustedes somos Extranormal, todos somos Extranormal. Así es, cinco millones de seguidores en redes sociales, por supuesto, no lo tiene cualquiera, solo Extranormal. Yo soy Victoria Torres, que tengo una extraordinaria noche y nos vemos la próxima semana.